¡Suscríbete! 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 Quique, cállate que estoy grabando. Siempre me acabas jodiendo las grabaciones. ¡Suscríbete! 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 Esa es otra O Es otra O Ah, pues va a durar por la noche, ¿eh? Va a durar un par de horas, ¿eh? Una a una, mira por allá ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Ya! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡B也可以 sin batería ¡No quiero que no te caras! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!